Nacida en Cuba, pero nacionalizada panameña, en cuyo país vive desde hace más de dos décadas, la esposa del abogado Mossack afirma que el caso contra Mossack Fonseca se ha politizado y convertido en un juicio mediático. Esto empezó como un show mediático. Empezó primero con un acto delictivo, que es el hackeo de la información. Eso es un acto que está debidamente comprobado con una certificación. Hubo un hackeo, hubo un robo de información cuando el licenciado Ramón Fonseca acudió a los medios de comunicación recién explotado el tema este mediáticamente de los denominados Panama Papers. Y él dijo, y recuerdo haberlo visto en varias ocasiones porque asistió a varios medios de comunicación, donde él explicaba la forma que operaba, de operar que tiene Mossack Fonseca. Crear sociedades, vender sociedades no es ilegal. Como las usa la persona que las compra, eso ya es otro tema. La también jurista asegura que no existe una razón suficientemente convincente de las autoridades para mantener a su esposo detenido. Ya vamos para casi tres meses ahorita y esta es la fecha que nosotros todavía no tenemos un panorama claro de qué es y por qué razón ellos están detenidos. Supuestamente se ha dicho que el tema es por el caso Lavallato, el caso este de Brasil, pero paradójicamente en Brasil, que es donde se lleva la investigación, nosotros no tenemos hasta el momento conocimiento de que hubiese ninguna orden de detención en contra de estas tres personas y nos parece completamente fuera de todo contexto, tanto jurídico como personal, a nivel ya personal, de que se les haya decretado la más severa de las medidas cautelares sin que hubiese para ello una acusación, digamos, en el país donde supuestamente se está llevando, donde inició toda esta investigación. Asegura que la situación que atraviesan como familia es dura y mantiene el apoyo a su esposo. Jurgen es una persona muy recta en sus cosas y jamás en la vida se había enfrentado a una situación como esta, jamás. En abril del 2016, hace ya un año, un centenar de medios de comunicación revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear sociedades offshore en distintos paraísos fiscales y supuestamente para evadir impuestos.